Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Alberto. El tema de Israel. Tú eres un experto del tema de Israel. Por cierto, mañana te quiero en la contracrónica. Esto no es más que un aperitivo. Vale, vale. Así que no me... Aquí un análisis rápido. Y luego ya nos ponemos con... Mañana nos ponemos por teléfono ya en serio para la contracrónica del lunes. Bueno, vamos a ver. He leído un artículo que venía en el mundo. Pero este de aquí, de Amirra Fernández, está en premio, en eso sí, del fracaso que han tenido los servicios de información israelíes, concretamente el Mossad, pero también el ejército, sobre esto. Es decir, ¿cómo le han podido colar? Esto no ha sido una bombita. Es que les han sobrepasado, les han copado. He escuchado cuando estabas leyendo el artículo. Primero hay que ser prudente de que, claro, viendo lo que ha ocurrido y con la cantidad de muertos que hay, estamos todos en shock. Lo que no significa que sea, como ha dicho este colombista, lo peor que le ha ocurrido a Israel desde el Yom Kippur para acá. Bueno, este es algo especialmente negativo, como has podido ver. Sí, sí, sí. O sea, recordemos la invasión del Líbano en los 80 por los otros conflictos que han tenido en Gaza de estos años 2000, o la serie de atentados a los transportes públicos en la propia Israel en ese periodo. Entonces, es cierto que estamos todos, insisto, en shock por el hecho de que lo hemos estado pasando todo el día de hoy viendo unos vídeos terribles, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados en el pasado. Porque probablemente, si hubiéramos contado con esos medios, qué sé yo, en la guerra de los 6 días o en el Yom Kippur, pues habríamos visto cosas tan terribles o más. Ah, sin duda, claro. Entonces, primero hay que bajar un poco el tono y ser prudente de lo que estamos viendo. Porque hay una serie de elementos que nos muestran que, a pesar de lo terrible de lo que estamos viendo, hay, digamos, muchas limitaciones. Es muy curioso porque está siendo jamás actuando desde Gaza. O sea, como ves, aquí nadie ha hablado de Cisjordania, nadie ha hablado de Al-Fatá. O sea, queda muy claro que desde 2007 hay una división evidente entre los jerarcas palestinos y hoy ha quedado en evidencia. Todo pinta que, además, Hedbolá se ha echado un paso atrás. Han estado ahí coqueteando en la frontera del Líbano, pero no han dado un paso adelante. Pero no han dado un paso adelante, efectivamente. O sea, que yo tengo ese ejemplo que se han dejado solo a esta gente jamás. Pero tu pregunta, ¿qué le ha pasado al ejército de Israel para que se volara? Tú ya has marcado uno de los problemas fundamentales, las tensiones que hay dentro de Israel y que han provocado ciertos enfrentamientos que no eran habituales. O sea, el ejército de Israel siempre ha sido muy monolítico, pero las tonteras de Netanyahu han provocado una quiebra que se ha reflejado en una falta de intensidad en ese control de la frontera, ¿vale? Pero hay que añadir que, claro, las acciones militares que he aprendido jamás hoy es salto a la frontera. Si me matan, no me importa. Entonces, claro, te estoy jugando un ejército al que no le importa ser sacrificado. Pero es más, voy a emprender una acción de la que soy consciente que la represalia que me van a pegar va a ser brutal. O sea, voy a hacer algo a conciencia para saber que a continuación los israelíes me van a machacar. O sea, yo voy a poder matar 500 israelíes y acá me voy a perder 20.000 gazatíes. Pero es que quiero que me maten 20.000 gazatíes porque quiero desmontar todos estos planes con los países árabes a cosa de los tratados de Abraham. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tengo que ofrecer al resto de los países árabes 20, 30 o 50.000 muertos. O sea, tengo que hacer algo tan brutal que la represalia sea tan salvaje que yo pueda poner esos 50.000 muertos sobre la mesa. Entonces, claro, cuando tú seas dispuesto a perder 50.000 conciudadanos te puedes permitir una serie de cosas que hasta el ejército más de labor se va a mostrar incapaz de hacer frente a ese tipo de locuras. Claro, es posible que ellos tuvieran noticia y que no pensasen que fuesen capaces. Es una posibilidad que les llegase algún tipo de información diciendo, bueno, sabemos que son unos terroristas y unos desahogados pero que no van a llegar nunca hasta esto. Es decir, a volar la frontera entre Gaza y a Israel y empezar a matar gente por los pueblos. Que eso es en definitiva lo que ha pasado. Sí, indudablemente ha habido un fallo de inteligencia. Nos comentaba antes Leticia que por lo que ellos están escuchando en Israel sí que hubo un primer ataque muy localizado hacia uno de los centros de control tecnológico de la frontera que permitió digamos desconectar a los soldados que tenían que hacer una acción rápida para evitar este tipo de ataques. Entonces, a partir de ese primer descontrol tecnológico sí que pudieron abrir sus agujeros por los que colapsen. Pero de nuevo, insisto, estamos ante una acción militar totalmente inesperada. O sea, yo entro a lo bestia. O sea, hemos visto escenas de barcajas tirándose al Mediterráneo cuando se veían que iban a ser sistemáticamente bombardeadas de tipos yendo con paracaídas para lanzarse sabiendo que los van a matar. O sea, son un montón de tipos suicidas diciendo, bueno, nos lanzamos 5.000, si volvemos 4.000 pues mala suerte. Pero si 1.000 consiguen secuestrar a 200 irrealíes la operación ha salido de éxito. ¿Qué ejército puede esperar que el enemigo esté dispuesto a perder el 80% de sus miembros para conseguir una victoria pírmica que a continuación va a provocar una matanza en Gaza? Más luego otra cosa. Lo que venga después van a morir muchos civiles. Y eso quizás es lo que estaba buscando. Jamás, jamás nunca le ha dado demasiado valor a la población civil en Gaza, a la vida de la población civil en Gaza. La lleva años poniendo en peligro de manera sistemática. Muchas veces con el concurso entusiasta de esa población civil. La respuesta a Israel va a ser dura y teniendo en cuenta la cantidad de muertos que ha habido en su mayor parte civiles va a tratar de ser ejemplarizante. Quizás el final de todo esto sea exactamente lo que buscaba Jamás. Es decir, poder ir al resto de países árabes con esto. Es decir, mirad, nos han matado a tantos. ¿Veis cómo no podéis llegar a ningún acuerdo con ellos? Eso es. Lo que están buscando es la mayor cantidad posible de gazatíes muertos para poder desmontar todo este sistema de tratados de paz con los países árabes. Claro, he estado leyendo y supuestos columnistas muy bien pensantes, ¿no? Si Hezbollah entra a la guerra, Irán entra a la guerra, que no es eso, que a nadie le preocupa. O sea, los iraníes no se van a meter en la guerra con Israel, ni con Irán. Que la gente de Hezbollah han dado un paso atrás a la mayoría de empezar. Que aquí mismo que están buscando es que Israel se cargue a 50.000 y poner 50.000 muertos en la mesa de negociación. Es tan brutal como eso. Bueno, en la mesa de negociación, evitar que haya más mesas de negociación entre Israel y más países árabes. Eso es, romper la mesa. ¿Sabes qué se está hablando ahora? Romper la mesa de negociación con 50.000 muertos. Se está hablando ahora de que Arabia Saudí. Se estaría planteando llegar a algún tipo de acuerdo con Israel después de que lo hiciese los Emiratos. Y que lo hiciese Marruecos también. Bueno, el caso de los saudíes que en realidad era lo que más ha preocupado para hacer este movimiento tan salvaje es que ellos públicamente hoy tienen que condenar la inevitable represalia que va a poner en marcha Israel. Entonces, tampoco nos dejemos llevar por esas declaraciones altisonantes que van a establecer en los próximos días. O sea, tengamos capacidad de abrir el foco, no quedarnos en el titular fácil e inmediato porque es muy posible que los saudíes por muchos muertos que jamás pongan sobre la mesa jamás no son aliados de los saudíes. O sea, jamás son una banda de líderes radicales aliados de Irán. Es más, a lo mejor hasta a los saudíes interesa decir a sus ciudadanos el problema no son los palestinos, el problema son los tíes. Entonces, a lo mejor esto que jamás ha hecho para romper las negociaciones se vuelve en contra de ellos y los saudíes aprovechan para decir mirad por qué no tenemos que apoyar a jamás. Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo creo que la cosa va exactamente la cosa va por donde dice Alberto, no le deis muchas más vueltas. Es que si no, no tiene sentido y más habida cuenta de que a pesar de que a lo largo de la tarde se hablaba de que Hezbollah, Hezbollah es una organización terrorista con base en el Líbano que son chiitas. Está apoyada y financiada por Irán. Pero, bueno, a la hora de odiar a Israel pues evidentemente tanto le odian los de Hezbollah como los de Hamas. Los de Hamas son musulmanes sunnites. Bien, se han echado para atrás, al final han decidido no atacar y respecto a Mahmoud Abbas al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, esta mañana sí que ha salido diciendo que, bueno, reclamando que se acabe la ocupación, etcétera y luego se ha marchado a los Emiratos a Qatar exactamente creo. este tema por los Unidos también. Por supuesto, hace años que Mahmoud Abbas salió con sus gentes de Gaza, no tiene ninguna autoridad sobre Gaza, se han enfrentado una guerra civil las gentes de Mahmoud Abbas y al-Fataj contra Hamas en Gaza y perdieron esa guerra civil. Entonces, por supuesto que él tiene que hacer una declaración pública en la que, como tú dices, recuerda la necesidad de acabar con la ocupación y conseguir recuperar unas fronteras estables y demás. Pero en su futuro interno no va a dar un paso más allá porque va a decir, claro, yo ya los conozco, si hay alguien que conoce de memoria Hamas y hay alguien que ha sufrido la violencia Hamas son los otros palestinos. Efectivamente, efectivamente. Esto que comenta Alberto es importante porque se suele meter en el mismo saco a la Franja de Gaza y a Cisjordania y no es cierto. A pesar del mapa este que os he mostrado antes, vamos a verlo de nuevo, este que aparece aquí en el mundo, las dos zonas sombreadas, ¿no? Por la Cisjordania que es la grande, esta que tiene así como forma de riñón y luego esta franjita de Gaza. Esto lo controla desde hace 15 años, bueno, más de 15 años, desde cuando es 2007 o por ahí 2008, ¿no? Más de más... 2007, sí. pues que ahora hay 16 años, lo controla una organización terrorista que se llama Hamas. Mientras que esto de aquí lo controla un partido político que en su momento fue una organización terrorista que es Al-Fatá, el destino, creo que significa en árabe, que era la organización de Yasser Arafat. Yasser Arafat, como ya sabéis, murió en 2004 y tras ello se produjo ya el cisma definitivo de las dos palestinas. Porque cuando se habla de los territorios ocupados y de Palestina, realmente palestinas hay dos, con dos gobiernos diferentes. Cuando hablamos de la ANP o Autoridad Nacional Palestina estamos hablando de Mahmoud Abbas, estamos hablando de Cisjordania, estamos hablando de Ramallah, de Belén, de esos Hebron, esas ciudades que suelen aparecer en las noticias. Gaza va por otro lado. Los problemas que hubo, por ejemplo, en 2009 en Israel fueron en Gaza, recuérdalo. Sí, pero es que además Gaza ya no es territorio ocupado. O sea, ya como te has explicado al principio del programa de hoy de Twitch, los iralíes ya se tiran hace tiempo, no es un territorio ocupado. Es cierto que hay, en principio, porque hemos visto una debilidad, un control importante de los iralíes sobre ese territorio. ¿Vale? Y luego están todas las contradicciones que podemos encontrar, lo que acaban de anunciar del ministro de Energía de que les va a cortar la luz a los gazatíes, porque el suministro de energía eléctrica de los gazatíes depende de Israel. Entonces, son ese tipo de contradicciones que uno dice, ah, pero entonces los iralíes suministran electricidad a, entre comillas, sus enemigos. Pues sí, pero son esas complejidades que tú decías hace un momento, que solo cuando uno está allí y vive allí no es que las termine de entender, pero al menos las conoce. Sí, las ves de cerca y te llaman muchísimo la atención porque es un conflicto este extraordinariamente poliédrico. Ya sé que, bueno, estamos lejos, muy lejos de aquella zona, son miles de kilómetros, ni siquiera hablamos el mismo idioma, no tenemos el mismo acceso a lo que sucede en Israel que a lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, que podemos leer la prensa del lugar en nuestro mismo idioma o que escuchamos oír hablar a Nicolás Maduro y le entendemos de primeras. Nadie entiende hablando a Netanyahuá, no sé que te lo traduzcan, ¿no? No podemos leer la prensa israelí, tampoco la palestina, bueno, ninguna de las dos entendemos ni siquiera su alfabeto. Entonces, hay una serie de barreras y nos llega la información ya muy filtrada, muy filtrada y muy polarizada, porque no sé si te has dado cuenta, bueno, bueno, la policía, ahí los tienes, ahí los tienes, mira, ya se ha liado, ya se ha liado, ya va para abajo, se ha liado cerca, mira, ya no ha apagado la sirena. los temas israelíes, Alberto, lo que te has fijado, pero esta mañana se ha vuelto loco el Twitter español, yo me he tenido que ir, una polarización absoluta, como si estuviera ocurriendo aquí al lado. Pero además, además es una polarización extraña cuando ves quiénes son los que parece que se muestran partidarios de un grupo tan tremendamente extremista, tan tremendamente islamista y por tanto con una carga claramente machista, xenófoba, que apoyara jamás. Sí, 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 tal cual, todo lo malo. O sea, claro, muchas de estas personas que hoy han salido apoyando jamás son las que estarían colgadas en una grúa en caso de que hubiera venganza. Entonces, uno se pregunta, creo que no te has dado cuenta de a quién estás dejando tu apoyo. O sea, una cosa es que podamos tratar de defender la creación de un Estado palestino viable. Y otra cosa es pensar que ese Estado palestino viable existiría si está malos de jamás, que es lo que no puede ocurrir. O sea, jamás nunca va a ser un Estado palestino viable. Es que jamás realmente es uno de los elementos que imposibilitan cualquier negociación posible que se dirija a la construcción de un Estado palestino. Y esto es algo que cuesta hacérselo entender a los que ven esto en blanco y negro. Es decir, el maximalismo de jamás imposibilita cualquier negociación. Eso es. Eso es. Pero, claro, uno podría pensar, pero a pesar de todo lograron quitar la ocupación de Gaza porque el único territorio que está totalmente libre de militares israelíes es Gaza y es curiosamente el que controla jamás. Bien, pero claro, vais a preguntar a los gazatíes cómo viven porque claro, los gazatíes tienen una doble presión. Todas las descripciones que los israelíes les ponen alrededor a las que se suman de forma brutal el hecho de que está más con dominio del jamás. Efectivamente. Pero en fin, bueno, ya no te voy a quitar más tiempo Alberto porque no quiero que me gastes más combustible de cara a la contracrónica que vamos a grabar mañana para el lunes. Que eso va a ser una contracrónica garínida en grado extremo. Así que desde aquí, desde la contracrónica ya sabéis, os emplazo a que vayáis a la contracrónica a escuchar el resto. Esto es solo el anticipo. Esto del anticipo hecho un poco en caliente y sobre la marcha. Vamos a ver lo que pasa a lo largo del domingo, cómo evoluciona la cosa porque es que la noticia está muy calentita, vamos, nos quema entre los dedos. Alberto, de cualquier manera habéis visto que lo ha hecho todo con una, bueno, una parsimonia, una flema que parece ser que el mundo pasa, se revoluciona frente a él, pero él ni se altera. Lo ha entendido a la perfección de que iba la cosa. Así que vamos a ver. Ya sabes, mañana, ¿eh? De acuerdo, mañana. Mañana, yo mañana te llamo. Bueno, pues con esto terminamos ya con Alberto. Nos ha regalado un cuarto de hora, un sábado por la noche. Bueno, Alberto, mañana te llamo, ¿vale? De acuerdo, venga. Venga, tío, hasta ahora.